Ruta Nacional número 3, a la altura de Ramón Santos, totalmente intransitable. Estamos parados en la ruta alternativa, que está a la derecha, en el sentido sur-norte, a la derecha de la Ruta Nacional número 3, totalmente anegado. Y allá, en el mar, podemos divisar la cantidad de barro sobre el mar. Marrón, por lo menos un kilómetro, ha entrado en el mar.